El realizador audiovisual Felipe Moreno Salazar, docente de la Universidad del Magdalena, participa en la edición número 69 del Festival de Cine de San Sebastián en España, mediante su proyecto de investigación doctoral denominado El Espejo, Archivo de Entrevistas sobre Cine. El Espejo, Archivo de Entrevistas sobre Cine. Pero seguimos buscando y organizando todo lo que hemos hecho durante 14 años. La primera temporada de entrevistas va a salir en Videoferas.com, que es el otro medio junto con el canal Universitario Zoom, donde va a salir toda la información que vamos a producir desde San Sebastián. Personalmente pues es chévere seguir construyendo una voz alrededor de unos temas, tratando de construir una voz y una mirada sobre cine colombiano, sobre cine latinoamericano, y compartir eso con mis estudiantes, con la gente que nos sigue. Este proyecto, que recopila entrevistas e imágenes de uno de los festivales más importantes a nivel global, se desarrolla bajo el Programa de Formación Avanzada para la Docencia y la Investigación de la Vicerrectoría de Investigación de Uni Magdalena. Sin el respaldo de la Universidad Magdalena nada de esto podría hacerse. Yo estoy en el Programa de Formación Avanzada para la Investigación y la Ciencia, haciendo mi doctorado en Comunicación Audiovisual con el proyecto El Espejo, archivo de entrevistas sobre cine, en la Universidad Pompeu Fabra, aquí en Barcelona, con el apoyo de la Universidad Magdalena. Agradecer profundamente el apoyo que nos da la Universidad para desarrollar nuestros trabajos como docentes e investigadores alrededor del cine, y poder compartir eso no solo con los estudiantes, sino con la sociedad en general, que es un poco importante también y es algo que a veces las universidades no hacemos, compartir el conocimiento con la sociedad en general y formar públicos alrededor del cine. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.